Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la cordial bienvenida a la charla informativa de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Les queremos recordar que esta reunión está siendo grabada. Hoy estamos acá reunidos para conocer acerca del programa Magíster en Análisis Económicos en sus versiones Full Time y Weekend. Quiero agradecerles a quienes nos acompañan hoy por el lado de admisiones. Está presente Pilar Fierro, quien resolverá todas las dudas más técnicas del proceso y por parte del equipo de marketing se encuentra Gonzalo Lara. Y quien presentará esta tarde es el profesor Javier Núñez. Él es profesor asociado al Departamento de Economía, director académico del Magíster en Análisis Económico, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y PhD en Economía en la Universidad de Oxford. Sus campos de investigación son la microeconomía aplicada, la regulación, discriminación laboral y movilidad social. Sabemos que tomar un Magíster puede ser una decisión difícil, por eso estamos hoy reunidos para poder resolver todas sus dudas. Y por lo mismo los invitamos a hacer todas las preguntas por el chat, marcando la opción todos los panelistas y participantes para que todos podamos verla. Sin más, Javier te doy la palabra para comenzar. Bien, muchas gracias Carolina por la presentación. Bienvenidos a todos y todas. Veo que está Pilar también ahí, bienvenido. No sé quién más del equipo, que me perdí un poco mientras me conectaba. Pero tenemos una buena cantidad ya de participantes, así que vamos a partir. Gracias por asistir a esta charla sobre el Magíster en Análisis Económico que dirijo yo, por lo tanto soy el elegido para explicarlo y comentar sus preguntas, sus dudas. Y es una charla muy oportuna que hacemos en esta época del año justamente porque a pesar de que el programa Weekend como tal parte en junio del próximo año, ¿no es cierto?, 2022, es común que existan algunos candidatos que son muy promisorios, muy competentes, ¿no es cierto?, que necesitan nivelación. Y justamente eso es lo que nosotros buscamos en esta época del año, personas que tengan justamente ese perfil y aquellos que necesitan nivelación, y eso se ve por supuesto caso a caso, tienen todo el semestre de otoño que le llamamos nosotros en FEN, el primer semestre del año, para poder hacer esa nivelación que consiste en tomar algún ramo puntual de pregrado de ingeniería comercial de la facultad. Eso de manera gratuita, ¿no es cierto?, con el propósito de nivelar y tener los conocimientos y poder seguir al MAE, en el caso de aquellos que no tengan el perfil ideal, digamos, del programa que voy a explicar en un minuto. Entonces, desde ese punto de vista es una charla oportuna, ¿no es cierto?, por el timing. Y, a ver, vamos a, permítenme, voy a ver primero, la tenía justamente acá, ah, está, ahí está, perfecto. Entonces ahora voy a compartir. Y es muy importante que hagan las preguntas, acá la idea es que ustedes tengan la información relevante, pertinente, ¿no es cierto?, para ver, evaluar este programa y ver si es que realmente es lo que ustedes necesitan para potenciar su vida académica y profesional. Ahí están viendo la presentación, si me pueden confirmar, por favor. Sí, se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y entonces es importante, como decía, que por favor hagan las preguntas, las pueden hacer en el chat directamente, yo voy a ir tratando de ir leyendo las preguntas que se pueden ir juntando en el chat, en la medida que vayan surgiendo, y si no, también gente del equipo me puede ayudar también cuando haya alguna de las preguntas, y las que se vayan acumulando las podemos contestar también hacia el final de la charla, ¿bien? Pero es importante entonces que hagan sus preguntas, este es un espacio justamente para que tengan toda la información relevante para evaluar y tomar una eventual decisión. Hoy día vamos a hablar entonces del Magíster en Análisis Económico de FEN, que tiene dos formatos, tiene un formato full time y un formato weekend de fin de semana. Se trata del mismo programa, simplemente que tiene horario distinto, tiene una clase en distintos horarios y el fin de semana, por supuesto, el fin de semana. Pero buena parte de los profesores hacen, de hecho, los dos ramos en paralelo en cada una de las postulaciones, de los formatos, perdón. Pregunta si se puede postular al full time. Efectivamente, el full time parte ahora en marzo, en marzo de 2022, todos los marzos se puede entrar, y el weekend comienza en junio de cada año, pero evidentemente hay que postular antes que eso, sobre todo, como ya expliqué, aquellos que pudieran necesitar algún ramo de nivelación, porque viene de un área distinta a la economía o la ingeniería o qué sé yo, puede postular ahora, durante el verano, ahora en enero, y si necesita nivelación lo puede hacer entre marzo y junio. ¿Todavía hay disponibilidad de becas? Eso es caso a caso. Vamos a explicar becas al final justamente de la charla, así que habría que esperar hasta esa parte. Las becas, en todo caso, están bien dirigidas a los buen perfil académico, hay una beca a género, hay becas de descuentos por ser egresado a la Chile, hay varios descuentos que voy a explicar en su minuto. Otra pregunta que sale al tiro allá, desde el inicio de Pablo Salinas, ¿en qué se diferencia el magistrado en ese económico del magistrado en economía propiamente tal? Que es, justamente voy a mencionar que la facultad tiene tres programas en economía, o que tiene con contenido económico, está el magistrado en economía, está el análisis económico que estamos discutiendo y presentando hoy día, ¿no es cierto? Y el magistrado en política pública. El de política pública está mucho más dirigido justamente al proceso de políticas públicas, hay elementos de gestión pública también, diseño en políticas públicas, evaluación de políticas públicas, y necesita por lo tanto una mirada interdisciplinaria a otras áreas, no solamente economía. El magistrado en economía, que es un magistrado muy antiguo y importante en nuestra facultad también, es un magíster que es de partida un poco más largo, porque son dos años completos, son cuatro semestres, el magistrado en el análisis económico son tres semestres, un año y medio, y tiene más ramos, por lo tanto, y tiene mucho más teoría, tiene más teoría porque está pensado para aquellas personas que idealmente quieren seguir eventualmente estudiando un doctorado, por ejemplo, fuera de Chile y seguir el circuito académico o universitario, ese es como el perfil ideal para el MES, que le llamamos Magíster en economía. El magistrado en análisis económico es un programa más corto y que tiene una combinación de teoría con aplicación. Entonces, por eso que se llama análisis económico, porque tiene una orientación más aplicada que el magistrado en economía, que es más, como digo, teoría, ¿no es cierto? Y está pensado entonces para aquellos que quieren ejercer como economistas a un alto nivel, cuando digo alto nivel, lo digo un alto nivel coherente con un grado de magíster como es este y de una universidad como esta, que ustedes ya sabrán, de las mejores de América Latina y del país, ¿no es cierto? Con respecto, está activo el chat hoy día, la pregunta me parece muy bien, ¿Se puede postular full time en primavera? Eso lo hacemos ocasionalmente para aquellos que tienen buena formación de pregrado en economía, y la razón es que como hay ramos que son anuales y se parte por los ramos de otoño y después con los de primavera, entonces nosotros permitimos invertir ese orden, ¿no es cierto?, en los ramos, vamos a ver la malla en un minuto, pero para aquellas personas que tienen un bagaje previo en economía, en métodos cuantitativos, etcétera, que es más o menos sustantivo para poder hacer ese giro. Alguien con ingeniería podría igual tomar la nivelación, la nivelación se puede retomar, pero si alguien tiene ingeniería, sobre todo ingeniería industrial, donde hay un poco más de ramos de economía, justamente por el foco de la carrera de ingeniería industrial, generalmente ellos entran directamente al programa, ingeniería civil, generalmente dependiendo de la universidad y la carrera, tienen también algo de economía y por supuesto matemática y estadística, generalmente no necesitan a menos que haya una carrera que tiene poca economía, por ejemplo. Y básicamente la nivelación entonces está pensada para personas cuyo circuito de pregrado, el grado de pregrado es un área distinta al de la economía, el de la ingeniería civil, el de la ingeniería industrial. Entonces alguien que viene de la sociología, por ejemplo, o que viene del mundo de las ciencias, que puede saber mucha matemática, pero no ha tenido ramos de economía, generalmente son quienes hacen algo de nivelación. Bueno, pero eso lo vamos a explicar en un minuto. Entonces, Marcelo pregunta, ¿en qué se diferencia el magíster con el magíster de economía aplicada al departamento de ingeniería industrial? Esa pregunta suele surgir en estas charlas y la respuesta más honesta y correcta que se puede dar es que un director de un programa no debiera comparar su programa con otro en ninguna parte del mundo. Yo puedo hablar con propiedad de este programa y creo que es importante que cada candidato analice las ofertas disponibles, ¿no es cierto?, de los programas que quiera analizar y que quiera eventualmente postular y vea los méritos y características de cada uno. Por supuesto que el programa en general, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, imparte muy buenos grados en general, ¿no es cierto?, en todas las áreas y no sería la excepción con el magíster de economía aplicada de ingeniería industrial. Dicho eso, FEN es una facultad de economía y negocio, ¿no es cierto?, cuyo foco principal es la economía de los negocios. Entonces la cantidad de profesores que hay orientados a la investigación, a la docencia en economía y negocio, más de 100 profesores jornada completa equivalente, más los part-time que hacen clases también, hay un cuerpo de profesores cuya dedicación principal y exclusiva, digamos, es justamente la economía de los negocios. Entonces algo importante de nuestro programa es que todo ese grupo amplio de profesores con distintas miradas, perspectivas, temas dentro de la economía, etcétera, están al servicio de nuestro programa, haciendo cursos, haciendo ramos electivos y también haciendo eventuales profesores guías de tesis, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que yo destacaría de nuestro programa, pero hablar de otro magíster es la verdad que eso es algo y cada candidato tiene que directamente averiguar, indagar y hacer su propia evaluación. Yo creo que no es muy correcto, digamos, que los directores tuviéramos que hacer esa comparación de manera directa, más allá del comentario general que ya hice. Déjenme ver en el chat, porque esta charla partió como al revés de lo habitual. Bueno, Felipe pregunta, Ingeniería de Comercio Exterior. No, no se puede tomar un magíster sin la licenciatura. En todas partes del mundo hay una jerarquía académica que es licenciatura, maestrías, doctorado, en ese orden. Entonces uno no puede tomar un grado superior sin tener el grado previo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un requisito formal que necesita cualquier magíster en cualquier parte del mundo es justamente tener una licenciatura. Disculpe que se me secó un poco la garganta ahí con tanta explicación. Esa es la respuesta corta. Desde las ciencias básicas, pregunta Sebastián. Bueno, si es obligatoria o es voluntaria. La verdad es que lo que nosotros hacemos, puede ser voluntaria, discutir caso a caso, si alguien quiere que ya está aceptado, pero quiere partir, que se dio el ritmo de estudio, no hay ningún problema, se pueden generar esos cupos. Pero la nivelación en general nosotros la concebimos como un mecanismo de selección para aquellas personas que, siendo promisorios o promisorias en su respectiva área, que puede ser la sociología, puede ser las ciencias, puede ser la psicología social o alguna área relacionada, cuando digo promisorio es que es un buen estudiante con relativamente buenas notas, buen currículum. Entonces nosotros decimos, esta persona es promisoria o promisorio, pero requiere formación adicional que no obtuvo en el pregrado y por lo tanto le ofrecemos gratuitamente esta nivelación de pregrado. ¿No es cierto? O sea, tomar uno o dos cursos de pregrado. Para ingresar a Magister que se solicita un número de notas, me pregunta Cristóbal. Entonces, para cerrar la pregunta previa, en esos casos la nivelación es un requisito de postulación. O sea, hay que aprobar estos cursos, no simplemente ir y asistir, sino que hay que aprobarlos y eso demuestra y abre la puerta entonces para ratificar esa postulación. Si no, para quienes es obligatoria la nivelación, si nos reprueban o cursan parcialmente el curso, entonces con eso no podrían postular. Tienen que cerrar el curso con una nota de aprobación, etc. Si hay notas mínimas para entrar, no hay nota mínima para entrar, pero nosotros miramos el perfil en su conjunto. Perfil en su conjunto significa mirar el currículum de la persona, mirar la trayectoria académica de la persona, y todas las universidades tienen distintas mallas y con distintos contenidos de economía, etc. Nosotros miramos más o menos las notas y el desempeño relativo de la persona en relación a esa universidad con esa malla, etc. Entonces, no es que haya un requisito como tal, sino que miramos un conjunto de cosas, ¿no es cierto? Los cursos de nivelación, pregunta Aarón, eso también es caso a caso. Por ejemplo, hay veces que un ingeniero que tal vez sabe mucha matemática, lo mismo pasa con los candidatos que vienen del mundo de la ciencia, que saben estadística, matemática, cálculo, álgebra, eso no es un problema. No saben mucha economía, entonces ahí se les sugiere un ramo de economía, en algunos casos dos ramos de economía, que pueden tomar en distintos semestres o lo pueden tomar en el mismo semestre. En otros casos hay personas que saben economía, ¿no es cierto? Que estudiaron, por ejemplo, en alguna carrera en ingeniería comercial, que hay ramos de economía, pero si uno ve esa malla, a lo mejor no tiene mucha econometría, por ejemplo, métodos cuantitativos, análisis estadísticos, ahí se le puede sugerir, toma un ramo de introductorio de econometría, por ejemplo, para que pueda seguir el programa. Entonces va a depender del caso a caso. Generalmente es un ramo o dos ramos, dependiendo de las áreas que necesita reforzamiento el candidato o la candidata. Bueno, gracias por las preguntas, eso nos permite ya avanzar bastante con varios temas. Además, en aras del tiempo voy a saltar buena parte de lo que está acá, de por qué estudiar en la FEN, toda nuestra fortaleza, ¿no es cierto?, excelencia que ustedes ya seguramente conocen y por eso están en esta charla, nuestra trayectoria, nuestra construcción, el cuerpo académico fuerte de FEN, ¿no es cierto?, somos la número uno en un montón de indicadores, en ingeniería comercial, en producción científica, incluso en América Latina, como departamento de economía, como facultad de economía, ¿no es cierto?, la red de egresados de la Universidad de Chile y la FEN, muy extensa, una facultad que tiene casi 90 años, ¿no es cierto?, bastante tiempo con un conjunto de egresados que han salido de nuestras aulas. La vocación internacional de nuestra facultad también es muy particular y es muy potente, y este programa es un ejemplo de eso, porque este programa tiene una opción de doble grado con la Universidad de Groningen de Holanda, que es una excelente universidad holandesa, europea y del mundo, ¿está?, aparece dentro de las top 100 del mundo sistemáticamente en cualquier ranking más o menos conocido, ¿no es cierto?, tiene más de 400 años, es una, digamos, una universidad tradicional holandesa muy conocida, muy respetada, algo así como la Salamanca de España o la Oxford y Cambridge de Inglaterra y así sucesivamente, en Lovaina, en Bélgica, ¿no es cierto?, son universidades antiguas con tradición, con mucho conocimiento y mucha trayectoria. Y nosotros tenemos entonces un doble grado con la Universidad de Groningen, entonces eso habla de nuestra vocación internacional como programa, pero también como facultad, ¿no es cierto?, y hay un montón de otras áreas, como la Semana Internacional, que se hace todos los años con profesores de afuera que vienen a Chile, imparten estos cursos que ustedes también pueden tomar desde este magíster, ¿ya?, y un montón de otros convenios con universidades extranjeras, etc. Rankings, no me voy a detener, pero cualquier ranking que ustedes analicen y por su área también, área de economía, área de negocio, la facultad aparece sistemáticamente en muy buen lugar dentro de América Latina y, por supuesto, dentro de Chile. América Economía reciente, primer lugar, la ingeniería comercial, por ejemplo, en el país y así con otras. Está acreditado nuestro programa hasta el 2025, ¿no es cierto?, logró una muy buena acreditación dentro de lo que son la cantidad de años que típicamente se entregan con las acreditaciones. Estamos también acreditados por la AACSB, que es una acreditadora internacional muy selectiva y que nos obliga, ¿no es cierto?, a mejorar nuestros procesos, a mejorar nuestros estándares y cumplir con todos los requisitos de esta acreditación. Y ahora entonces vamos a hablar ya directamente del programa como tal, ¿ya? Y voy a enfatizar, les decía, el weekend y el full time, los dos programas que son variaciones de formato, pero el programa, como les digo, es simplemente el mismo, ¿no es cierto? Y la idea del magistrado económico en cualquiera de los dos formatos es formar profesionales que se desempeñen en distintas áreas de la economía, por ejemplo, unidades de estudio de empresas públicas o de empresas privadas, organizaciones públicas, organismos no gubernamentales, consultoras privadas, ¿no es cierto?, que hagan análisis económico, centros de estudio públicos o privados, organismos internacionales, por ejemplo, el PNUD o el BID, Flaxo, son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, multilaterales, regionales, etcétera. La CEPAL, parte de nuestros regresados termina trabajando en esas instituciones en Chile o fuera de Chile, por ejemplo, tenemos algunos que han ido a trabajar al BID en Washington como egresados nuestros, digamos. Consultoras, como ya dije, que hagan análisis económico, ¿ya? Organismos públicos, también lo mencioné, como el INE, el Banco Central, el Tribunal de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, las superintendencias, por ejemplo, son empleadores habituales de nuestros egresados, Banco Central, etcétera. Y también hemos visto que parte de nuestros egresados, al tener un grado de magíster, varios de ellos lo que hacen es hacer algo de docencia universitaria y conciliar su profesión como economista, ¿no es cierto?, con algo de docencia y este programa es muy conveniente para eso, porque cada vez más las universidades necesitan reclutar personas que tengan un grado de maestría para poder contratar para docencia. Eso por efectos de calidad de la docencia, pero también por acreditación y por estándar, ¿no es cierto?, necesitan que un componente de su cuerpo académico tenga la maestría. Y por lo tanto hemos visto que buena parte de nuestros egresados termina haciendo algo de docencia como parte de su portfolio, digamos, de actividades profesionales. Así que es bastante amplia, ¿no es cierto?, la salida laboral, llamémoslo así, de nuestro programa en cualquiera de los dos formatos, ¿no es cierto?, full time y weekend. Bueno, y en términos temáticos, ¿no es cierto?, el magíster, justamente por lo que decía antes, que el cuerpo de profesores de esta facultad, que es muy grande, ¿no es cierto?, y que tiene un montón de profesores que hacen sus ramos, que se pueden tomar de este programa y otros, y que pueden ser eventualmente guías de tesis, por ejemplo, hace que la cantidad de temas que uno puede cubrir en este magíster es súper amplia, no solamente por la malla y los cursos que imparten, sino que buena parte de este programa es el proyecto de investigación de tesis que hay que hacer al final. Entonces, dependiendo de cómo uno intencione o dirija ese proyecto de investigación, uno puede prácticamente cubrir cualquier área de la economía, incluso áreas que limitan con los negocios también, por ejemplo, finanzas, es algo que buena parte de nuestros regresados termina haciendo tesis en esas áreas también, ¿ya? Bien, y acá está entonces lo que les mencionaba del doble grado de la Universidad de Groningen de Holanda, ¿no es cierto?, que permite tener una maestría en economía de Holanda con la de FEN, la forma en que funciona, ya les mencioné que es una muy buena universidad europea, la de Groningen, ¿no es cierto?, y muy tradicional y muy reconocida internacionalmente. Los cursos son en inglés allá, con el cual tenemos el doble grado, y la forma en que esto funciona es que como nuestro programa de análisis económico dura tres semestres, lo que hay que hacer es hacer los dos primeros semestres en Chile, en la FEN, y el tercer semestre, que es básicamente la tesis, con un el ramo electivo más, se cursan en Groningen, ¿ya? Esa tesis se hace con un supervisor de Groningen de Holanda, ¿no es cierto?, y en paralelo un supervisor de FEN, o sea, hay dos supervisores que colaborativamente supervisan su trabajo de tesis o de trabajo final de investigación. Y si eso, y nuestros amigos holandeses, entonces Groningen lo que hacen es convalidar todos los ramos del primer año que ustedes hayan hecho del MAE y los convalidan por sus ramos de Magistra en Economía de Groningen, y con eso se les da el doble grado, el de FEN y el de Groningen. Los amigos holandeses que vienen hacen lo mismo, cursan el primer año en Holanda y vienen a hacer el semestre final acá a Chile, hacen una tesis, toman ramos en el programa acá, y nosotros le convalidamos todo lo que ellos hayan cursado en Holanda por ramos nuestros, y con eso les damos nuestro grado de FEN. Así que es recíproco desde ese punto de vista. Y tenemos un acuerdo de cooperación recién revalidado, ¿no es cierto?, hace algunos meses atrás, y por cinco años, cada cinco años se va revalidando, haciendo algunos ajustes, pero la idea es que sea una colaboración de largo plazo que se revisa para efectos de introducir mejoras, ¿no es cierto?, cada cinco años sí que está vigente y recién reaprobado, digamos. ¿Cómo se postula Groningen? Groningen es una opción, no es un derecho, no es automático, hay que postular al doble grado con Groningen, hay una nota superior a cinco del primer año de FEN, básicamente, que son los ramos obligatorios más dos electivos, ahí tomamos tanto los aprobados como los reprobados, en el caso que haya, mucha gente no reprueba nada, pero consideramos todo eso, y también, por supuesto, hay que cumplir con los estándares de dominio de inglés que exige Holanda, ¿no es cierto?, a cualquier candidato, o sea, de FEN o del resto del mundo, siempre hay un requisito de inglés que es un requisito común, ¿no es cierto?, de los programas en inglés en el mundo, un ILTS del orden de 6.5, en el completo y en escritura 6.5, inglés hablado puede ser un poquito menor, 6, el TOEFL, también se acepta, ¿no es cierto?, por un estándar similar, el Cambridge English también, y hay otras opciones. El TOEIC, que me han preguntado también, que es la prueba que se hace en FEN, ¿no es cierto?, para los que son de FEN, es el TOEIC tiene una orientación laboral más que académica, y por lo tanto, Groningen como tal no toma TOEIC. Ahora, alguien que le haya ido bien en el TOEIC debiera ir también bien en algunas de estas otras pruebas de inglés, digamos, y hay muchas pruebas de inglés en el año que ustedes pueden tomar, es bastante fluido esa parte. Bueno, y aquí está básicamente el programa, ¿no es cierto?, pero ya lo expliqué, está en inglés porque esto es el convenio que tenemos con ellos, el primer semestre del programa se hace en la FEN, en Chile, el segundo semestre también, y se hacen los cursos obligatorios del MAE, ¿no es cierto?, y el tercer semestre, que es el primer semestre calendario del año siguiente, que es desde fin de enero, dice febrero aquí, pero hay que viajar en enero para efectos de los preparativos, hasta julio, esto puede ser un poco antes, dependiendo de los fines de junio, principios de julio, así que aquí está un poquito más amplio, se hacen los cursos en Holanda, con la tesis, el curso en Holanda. Acá dice dos cursos porque son, en realidad, medios cursos, son como cuatro trimestres, digamos, que ellos los juntan y hace un semestre nuestro. Así que, lo que hay que hacer para irse en el año T, uno se va a principios del año T, para lo cual hay que postular a fines del año T-1. En octubre de T-1 hay que postular a Groningen, pero hay que hacer una prepostulación con nosotros en FEN en septiembre, de T-1. O sea, uno tiene que tener más o menos claro el panorama, si se quiere ir en un año T, hay que tener más o menos claro el panorama y postular en el segundo semestre de T-1. Y todos los años, en la mitad del año, más o menos julio, agosto, hacemos una charla explicativa de qué es lo que hay que hacer para postular e irse el año siguiente. Veamos el chat. ¿El My Weekend tiene doble grado? Claro que sí, porque el My Weekend es el mismo que el My Full Time, es formalmente el mismo grado, simplemente que tiene un formato de horario y de estructura de clase que ha sido distinto. Pero los ramos son los mismos, los créditos son los mismos, y por lo tanto, alguien del Weekend también puede postular a Groningen. Y hemos tenido, de hecho, postulantes del Groningen que se están yendo ahora en enero, están partiendo o por partir a Holanda para partir ahora sus cursos hasta julio del próximo, de este año, perdón. Déjenme ver, hablan de las asignaturas electivas, voy a hablar de eso en un minuto. ¿Tienen cursos de inglés complementarios donde tienen magíster? Sí, hay opciones de cursos de inglés para cualquier persona, de cualquier magíster de nuestros programas, y eso se puede postular internamente ya siendo alumno del programa. Alguien pregunta por abogados, formación de abogados. Hemos tenido abogados, pero los cursos de economía en Derecho son más bien conceptuales, un análisis gráfico, una cierta oferta de demanda, monopolio, lo que sea, y hay poco análisis más formal, más matemático, estadístico, econométrico, qué sé yo. Entonces, eso es nuestra experiencia. Lo que hacemos con los abogados es que aquellos abogados o de otra área similar, que sean muy promisorios, muy competentes dentro de su área, buenos alumnos, buenos rankings en su respectivo grupo de compañeros, su cohorte, etcétera, académicamente es un candidato potente, promisorio, y nosotros le ofrecemos estos cursos. Los abogados generalmente hacen dos a tres cursos de nivelación, más de lo que haría, por ejemplo, alguien que viene del mundo de la ciencia o que viene de áreas más cuantitativas, pero el que tenga la paciencia para hacerlo, y lo hemos tenido, abogados, aprueban estos cursos y les termina yendo muy bien también. Así que si quieren conocer el testimonio de abogados que hayan hecho este circuito largo, me pueden, un poco más largo, un año más, medio año más, me pueden escribir a mí y yo los pongo en contacto con alumnos o egresados del programa. Cursos de nivelación suelen ser, por ejemplo, Econometría 1, para los que necesiten más formación estadística, o los que necesitan alguien del mundo de la ciencia, típicamente le pedimos un ramo de economía aplicada, que es un ramo de tercer año de la malla de ingeniería comercial, en algunos casos le pedimos dos, Econometría aplicada con una introducción a la macroeconomía, por ejemplo, y eso va a depender entonces del caso a caso, pero son básicamente ramos del tercer año del pregrado de ingeniería comercial de FEND, digamos. O sea, no son ramos terminales, tampoco son los más introductorios. Eso es lo habitual. ¿El My Weekend también tiene doble grado? Sí, eso. ¿Las fechas se corren un semestre? No, no se corren. Ahí hay que hacer un recalce de fecha. Hay que tener un poquito más de paciencia, porque a Holanda hay que irse los primeros semestres calendarios de Holanda, y eso independiente si es full time o weekend, pero la verdad es que uno puede organizar los ramos, qué sé yo, para minimizar ese tiempo de espera, y la verdad es que la espera que hay que hacer es bien marginal para tener la experiencia de tener un segundo grado académico, vivir en Europa, hay gente que se queda ya trabajando, viajando, qué sé yo, y eso es impagable, ¿no es cierto? El programa en Groningen no es caro. Las universidades europeas generalmente están muy subsidiadas por el Estado, son del orden de 7.000 euros, 7.000 algo euros el semestre. Entonces, todo un segundo grado por ese valor, que no es caro, la verdad es que es una buena oportunidad, y los que tengan pasaporte europeo, se acogen a las tarifas europeas, que son del orden de mucho más barata, son como 2.000 euros, así que hay varios que han sido efectivamente chilenos con pasaporte europeo, y se han podido acoger a esa rebaja también. Pero de todos modos sigue siendo muy conveniente, por lo que significa un doble grado de una muy buena universidad como Groningen, más toda la experiencia, eso es la verdad bien notable. ¿Es común tener profesionales del mundo de las ciencias? Sí, no digo que es lo mayoritario, porque principalmente son egresados de economía, de ingeniería comercial, de ambas menciones, de economía y de administración también, ¿no es cierto? Hemos tenido sociólogos, pocos algunos, que tienen cierta formación cuantitativa, algunos ramos de economía, ingenieros industriales, hay una buena parte, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, que también tienen ramos, por ejemplo, de economía, por el tema de mercado eléctrico, etcétera. Esos son como las ramas principales. También diría, por ejemplo, economía agraria, la católica tiene un programa en eso, agrónomos, que tienen cierta formación en economía, economía agraria, estadística, también hemos tenido algunos, y del mundo de las ciencias, como les digo, sí, pero necesitan hacer uno, o máximo dos, diría yo, ramos en economía, para que tengan un bagaje en esas áreas. Pero sí los hemos tenido. Si alguien quiere saber de alguien, que sea de esa área, que quiera dar un testimonio por interno, yo los pongo en contacto, digamos, ningún problema. Bien, para ir continuando, tenemos aquí este, perdón, el comité académico del programa, Oscar Landerreche es el director del MPP, de la facultad, Esteban Puente es el director del Magisterio en Economía, de la facultad, y yo del Magisterio en Análisis Económico, y los tres somos como DIN, en el sentido que este comité académico, es el mismo comité académico de los tres programas, y eso es muy conveniente, porque tenemos mucha colaboración entre nosotros, y eso permite explotar un montón de sinergias entre los tres programas, por ejemplo, si queremos abrir nuevos electivos, entonces, oye, este electivo va a estar abierto para los tres, o va a estar abierto para todos los tres programas, que se yo, traigamos de profesor, o alguien se quiere cambiar de un programa a otro, que a veces ocurre, temas vocacionales, lo que sea, me quiero cambiar de programa A al programa C, o viceversa, o B, y nosotros, todas esas cosas son muy expeditas, y se aprovechan toda esta sinergia, ¿no es cierto? Y es muy provechoso. Cuerpo de profesores, aquí tenemos buena parte de las caras, que imparten cursos en el programa, o que imparten electivos, que están abiertos para este programa, o que son eventuales guías de tesis, ¿no es cierto? Que a lo mejor no hacen un curso en el programa, pero sí pueden ser guías de tesis, que ustedes pueden tener, dependiendo del tema de su interés, y pueden ustedes aquí, más que leer la lista completa, pueden ustedes reconocer un montón de nombres, ¿no es cierto? Muy importantes, tanto en el ámbito académico, como también de política pública, ¿no es cierto? Aquí seguimos con más nombres, hay exdecanos, exautoridades, personas con experiencia privada, experiencia también pública, y aquí tienen algunos de los nombres. Algo importante respecto de los nombres, aquí no había Manuel, hago cine exdecano, creo que debe estar, bueno, Manuel también es activo participante de nuestro programa. Algo importante que quería señalar, ¿no es cierto? Respecto del cuerpo profesor, está también el decano, justamente José Gregorio, que estaba de hecho en los videos previos, también imparte una parte del programa, de un ramo en el programa Weekend, por ejemplo, y también ha guiado para este eso. Entonces, el punto acá es que el cuerpo de profesores de los dos formatos, ¿ya? Son personas, de partida, con doctorado en Economía, que eso ya está a la altura de una universidad como la Chile, no se discute, ¿no es cierto? Pero además son profesores que mayoritariamente vienen de las dos más altas jerarquías académicas en cualquier universidad, ¿no es cierto?, que son los profesores titulares y profesores asociados. Así que la gran mayoría de los cuerpos de profesores de este programa, independiente del formato, son profesores titulares o profesores asociados de la universidad y la facultad, de las dos más altas jerarquías, y eso permite entonces asegurar que hay un buen balance, ¿no es cierto?, un buen mix de habilidades y trayectoria académica con también trayectoria en pública o en cosas prácticas, en empresas, en público, privado, etcétera, ¿ya? Y todo eso se pone entonces al servicio del programa en las clases, en el aula. Prácticamente todos los profesores salidos de las mejores universidades del mundo con sus respectivos doctorados, bien, esta es la malla entonces de el formato full time, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que son tres semestres, en el primer semestre hay un ramo de cada una de las principales áreas de la economía, que son ramos aplicados, así que está micro aplicada, está macro aplicada, que tiene este nombre un poco más largo, y econometría aplicada a uno, semestre dos está un segundo ramo de micro que se llama regulación y competencia en mercados imperfectos, un segundo ramo de macro aplicada, que es crecimiento, integración, desarrollo y tecnología, y un segundo de econometría aplicada. En estos dos primeros semestres, estos ramos típicamente se toman con un electivo profundización, que son electivos en el fondo. Y en el tercer semestre, es básicamente un tercer electivo que se toma junto con este seminario de investigación, y este seminario de investigación es el acompañamiento que ustedes reciben para desarrollar su proyecto de tesis. Así que estas dos líneas, digamos, seminario de investigación y la tesis, en realidad es una misma. Simplemente que el seminario es un ramo donde tienen compañeros y tienen que presentar sus avances, comentarles a sus compañeros, y tienen la lógica de un workshop, digamos, en investigación de economía. Y reciben el feedback propio de este workshop en paralelo con el feedback de algún supervisor o supervisora dependiendo del tema que ustedes hayan escogido, digamos. Y ese es el programa, digamos, de un año y medio en el formato full time. Alguien preguntaba sobre los electivos. Los dos formatos del magíster tienen sus propios electivos, en formato full time, digamos, horario diurno, y el weekend también tiene sus propios electivos en horario de fin de semana, que son clases viernes en la tarde y sábados en las mañanas. Dos o tres veces al mes. Así que estamos, lo que hacemos es tratar de que haya un mes, una semana libre de por medio. No siempre funciona por el tema de los feriados, qué sé yo, de repente hay fines de semana consecutivos, pero hacemos lo posible porque sean clases quincenales cuando hacemos nuestra programación. Entonces, el formato weekend es el mismo magíster de análisis económico cuyas clases son viernes en la tarde, entre cinco y diez de la noche, pero con horarios y con coffee breaks entre medio, y sábado en la mañana entre las nueve y las dos de la tarde. Y eso quincenalmente. Ocasionalmente tenemos dos fines de semana consecutivos, pero generalmente están espaciados por una semana que no es una semana libre en el sentido de que no hay que hacer nada porque hay que seguir escribiendo ensayos y haciendo guías de ejercicio y qué sé yo, programando lo que fuera, ¿no es cierto? Así que hay que trabajar también en los fines de semanas libres y los días de semana también les va a tocar ese tipo de cosas, obviamente, pero desde el punto de vista de clases tratamos de que sean espaciadas quincenalmente. ¿Para los alumnos de pregrado de EFEN los electivos de profundización son los mismos de pregrado o hay alguna diferencia? Hay una diferencia porque tiene que ser ramos de nivel de posgrado. Entonces, lo que ocurre es que puede haber ramos de electivos que son de posgrado y que ocasionalmente se abren al pregrado. Por ejemplo, el que hace René Cortázar se llama Racionalidad, Valores, Instituciones o algo así es un ramo de posgrado y él dice yo me gustaría que esté abierto a personas de quinto año que prácticamente son nivel posgrado y tenemos unos cupos para pregrado pero los ramos de electivos del programa son ramos de nivel de posgrado que pueden ocasionalmente estar abiertos al pregrado avanzado llamémoslo así pero eso es algo ocasional. Bien, creo que he contestado buena parte de las preguntas del chat así que voy a continuar. Este es el formato de el My Weekend el My Weekend entonces parte en junio o principios de julio de cada año con un ciclo de nivelación en matemáticas y estadística y con un ciclo de nivelación en microeconomía y en macroeconomía. Este ciclo de nivelación no lo hacen todos los que vienen por ejemplo de la FEN y que estudiaron ingeniería comercial mención economía hace cinco años atrás por ejemplo o tres años atrás no lo necesitan hacer porque ya es una buena formación ya conocemos a nuestro egresado y la buena base que tienen si son de otras buenas universidades de buenos programas en economía también generalmente se eximen pero el resto hace esta nivelación que es distinta de la nivelación de hacer cursos en pregrado de ingeniería comercial o sea esta nivelación que estoy mostrando aquí es distinta porque aquí esta nivelación ya es para personas que fueron aceptadas al programa es simplemente para hacer más homogéneo el grupo y refrescar un poco la materia para alguien que la pueda haber estudiado hace mucho tiempo o que no la estudió en mucha profundidad dependiendo de la carrera o la universidad de donde viene entonces es para hacer más homogéneo el grupo entonces eso va entre julio y agosto más o menos de cada año y ya fines de agosto principios de septiembre parten los los bimestres del My Weekend no son lógica semestral sino que son bimestres de más o menos dos meses y medio y en cada bimestre se cursan dos materias entonces el primer bimestre es micro aplicada con macro aplicada el segundo bimestre que va de noviembre a enero este está terminando ahora por ejemplo es econometría aplicada uno que se toma con regulación y competencia el tercer bimestre que va de marzo a mayo econometría aplicada dos con crecimiento integración desarrollo y tecnología y los cuartos bimestres son los electivos junto con el seminario de investigación entonces si ustedes parten en julio y no hay retrasos ustedes deberán estar en condiciones de terminar en diciembre del año siguiente o sea tienen la misma duración que el MAE full time y buena parte del truco está en que aquí bueno se aprovecha bastante el verano no es cierto que se aprovecha todo diciembre y todo enero en clase y hay que decir también que el formato weekend requiere dos horas perdón dos años de experiencia laboral en áreas relacionadas a la economía y eso porque está bastante probado que estudiantes que tienen algo de experiencia laboral pueden asimilar la materia de manera más rápida más directa y existe también una sinergia entre los perfiles de los candidatos cuando tienen experiencia laboral y eso acelera un poco las cosas y la metodología de enseñanza y de aprendizaje en poblaciones que además son un poquito más adultas no es cierto tienen ya treinta veintitantos treintitantos y no son estudiantes de pregrado que pueden ser muy buenos para la materia digamos teórica pero no tienen mucha experiencia laboral de cómo funciona el mundo real en la mayoría de los casos pero el programa como les digo es el mismo simplemente que está esta diferencia de horario de perfil de aceptación por esto la experiencia laboral y también el tema de bueno lo que ya expliqué de los horarios y las frecuencias si los cursos de nivelación afectan la nota promedio no, no afectan es simplemente aprobatorio pasar con un 4 pasar con un 6 con un 6 en la medida que la aprueben no integra no se suma al promedio del programa pero si es aprobatorio para efectos de ser aceptados o no ser aceptados ¿qué pasa si me articulo en el weekend para comenzar en julio pero adjudico una beca a Chile en extranjero bueno cualquier persona se puede retirar de cualquier programa en cualquier minuto eso ocurre en cualquier universidad del mundo el que no quiera continuar estudiando por ABC motivo el que fuera da igual generalmente ocurre un porcentaje de estudiantes que por ABC motivo o se retira o se cambia de programa también es habitual de este programa a otro o que llegue alguien no sé del MPP o del ME que quiera la verdad que quiero el MAE y todos esos otros pasajes se pueden también hacer ningún problema con eso y eso suele ocurrir también que haya cambios de planes en la vida ¿no es cierto? el full time claro tiene que ver cuál es el de los dos programas el que más le acomoda a lo que anden buscando los horarios etcétera algo importante de los electivos es que y los ramos que nosotros permitimos que alguien del weekend si quiere cursar parte de sus ramos en el full time porque le conviene más el horario porque a lo mejor hay un profesor o profesora que en particular quiere tomar ese ramo con esta persona nosotros permitimos que personas del weekend tomen ramos en el full time no permitimos que del full time tomen en el weekend si no tienen dos años de experiencia laboral por ejemplo alguien que viene directamente del pregrado nos le abrimos la puerta del weekend porque es un perfil etario distinto con trayectoria laboral etcétera etcétera lo que ya expliqué pero al revés si se puede hacer cuáles son las condiciones para pagar el arancel se pacta mensual completo ahí yo soy director académico entiendo que hay varias modalidades voy a explicar eso brevemente pero ahí a lo mejor alguien del equipo Pilar tal vez me puede apoyar al final de la charla yo sugeriría que se vaya al final porque ya estamos terminando digamos para ir a las preguntas déjeme hablar un poquito de la tesis proyecto de tesis que dice ahí también AFE ¿no cierto? AFE significa actividad formativa equivalente equivalente a tesis ¿ya? entonces la idea del AFE es que sea un proyecto de investigación pero que no sea un paper académico una tesis tradicional con pregunta investigación metodología qué se yo metodología investigación análisis resultados qué se yo todo la estructura lógica de un proyecto de investigación académico ¿no cierto? sino que puede ser un trabajo práctico en economía por ejemplo análisis de una industria en profundidad o por ejemplo la experiencia comparada de una política pública a nivel internacional o la revisión de una literatura por ejemplo sobre cierta área cosas que típicamente no son un paper académico pero sí pueden ser trabajos de investigación muy importantes y muy interesantes donde el estudiante demuestra sus habilidades de análisis económico adquiridas durante el programa entonces parte de nuestros estudiantes de los dos formatos hace efectivamente una tesis entendida como un paper en economía ¿no cierto? con aplicaciones o no con estadística con econometría con modelos lo que fuera pero parte también hace un AFE y los AFE son hacer un buen AFE también es muy desafiante y muy importante ¿no cierto? para hacer una contribución por ejemplo alguna política pública importante por ejemplo sistema de pensiones o el que sea los AFE pueden ser tremendamente útiles también ¿ya? entonces esas son las dos salidas de tesis en ambos casos se necesita hacer el seminario de investigación hacer un seminario de investigación se van a mezclar estudiantes que están haciendo tesis con AFE en la sala y igual necesitan un supervisor o una supervisora así que desde el punto de vista operativo es es igual que la tesis ¿no cierto? entonces ya hablé de los horarios de formato full time formato full time no significa que ustedes están de sol a sol en clases sino que full time simplemente significa diurno o sea clases durante el día por lo tanto hay una parte de nuestros estudiantes del full time que hacen otra cosa también pueden estar en proyectos de investigación pueden hacer ayudantes de cátedra que se yo hacer alguna jornada la recomendación es que no sea algo más allá de un cuarto jornada o media jornada como máximo porque si no ya se empieza a reflejar en un desempeño que a lo mejor no es tan bueno pero las personas que hacen el full time pueden tener alguna dosis de jornada laboral en algún otro proyecto igual que por supuesto los del weekend costo 390 UF más una matrícula que cobra la universidad por su cuenta digamos la casa central 150 mil pesos básicamente inicio de clases mediados de cada año como ya dije el full time inicio en marzo ocasionalmente en segundo semestre se puede postular para los que tengan buena formación previa en economía a nivel de pregrado pero el inicio regular es en marzo de cada año costo 360 UF más en la matrícula de casa central tiempos de espera para una respuesta de admisión a ver acá lo que nosotros recomendamos esto es básicamente ventanilla abierta no hay momentos de fecha que se entregan alguna vez tuvimos pero era más práctico ver caso a caso es más flexible además y por lo tanto lo que nosotros hacemos es y recomendamos es que exista una aproximación informal primero que manden sus antecedentes por ejemplo su currículum sus grados académicos previos ¿no es cierto? algunas notas que tienen cosas así fáciles de obtener y ya probablemente todos la tienen y nosotros podemos hacer una opinión preliminar respecto de si tienen el perfil y vale la pena seguir el proceso de postulación o si algo que ocurre muy habitualmente es que ya con el currículum y el grado previo algunas notas de esta persona claramente tienen perfil idóneo para el programa ningún problema ¿no es cierto? y después están personas que están en la zona intermedia ¿no es cierto? donde dicen mire con este perfil con estos antecedentes con este grado previo que viene de esta malla de esta universidad la verdad es que se les recomienda se les recomendaría tomar este ramo o este otro entonces ahí la persona dice ok entonces voy a postular formalmente para entonces poder hacer la nivelación así que lo recomendable es que a través de Pilar que está escuchando y probablemente no sé si está Denise hoy día también que son quienes los pueden acompañar en su proceso de postulación ustedes pueden ver ese caso a caso y Pilar y Denise me mandan a mí los antecedentes y yo puedo emitir con el comité académico una primera opinión respecto de del perfil del candidato o la candidata formato full time va a ser 100% presencial el full time porque son clases diurnas y buena parte de los estudiantes son estudiantes de pregrado que continúan al posgrado articulando con el posgrado ¿no es cierto? en el caso del formato weekend la idea es por ahora a propósito de la pandemia ¿no es cierto? es que sea formato híbrido es decir con clases presenciales pero a la vez que uno se puede acceder remotamente para los que son de regiones o no pueden asistir o pueden haber eventuales cuarentenas esperemos que no y cosas así entonces formato híbrido para el weekend y formato presencial para el full time ahora lo que estamos definiendo ahora en el verano justamente a raíz de la pandemia es que el formato híbrido va a tener una dosis de presencialidad por ejemplo estamos pensando que los exámenes de cada ramo sean presenciales pero no todo el curso entonces sería un viaje por que además los exámenes típicamente son en el mismo viaje ¿no es cierto? en la misma semana entonces eso reduce sustantivamente la cantidad de viajes para los que no sean de Santiago por ejemplo o para los que tengan problemas de salud o que les complique asistir entonces algo de asistencia va a haber en el weekend pero se puede cursar mayoritariamente en formato híbrido con clases grabadas con PPT etcétera por favor Pilar tomar nota Fred tiene esa pregunta en el en el en el chat Pilar si puedes por favor poner están pidiendo correos de contacto si puedes poner el tuyo en el chat para que todos puedan tener y y y y que les puedan hacer por favor seguimiento bien postulación entonces ya expliqué aquí dice entrevista personal la verdad es que en muchos programas hay entrevista personal en este caso es algo ocasional solamente si hay alguna duda que uno quiere despejar hay una entrevista habitualmente no es necesario y bastaría típicamente con los grados de la licenciatura las notas de la licenciatura el ranking de la licenciatura es muy importante para nosotros y eso va a depender de la universidad qué valor uno le da ese ranking y las mallas qué sé yo currículum currículum laboral y académico y ese tipo de cosas que se pueden reunir de manera relativamente expedita y la decisión es relativamente rápida como ya expliqué hay que tener grado de licenciatura eso es algo que ya explicamos capacidad para leer y entender textos en inglés eso es fundamental porque hoy por hoy la economía es un área donde buena parte de la contribución y los papers son en inglés así que las bibliografías de los cursos tienen buena parte en inglés tienen que ser capaz de leer eso alguien que tenga algunos ramos ya cursados en otro posgrado de FEN o de otra universidad parte de esos ramos de posgrado que puedan haber cursado en otro programa pueden eventualmente ser condaliados por algunos electivos de nuestro programa ocasionalmente algunos obligatorios también así que si es el caso de alguno de ustedes nos mandan y se estos ramos en universidad X programa Y que se yo o en la misma FEN nosotros podemos convalidar una parte de esos ramos acá está la articulación de pregrado no sé cuántos alumnos de pregrado de FEN existen pero básicamente para que sepan de que la facultad ofrece una opción de empaquetar por así decirlo el pregrado con el posgrado de manera tal de que en 6 años un estudiante nuestro de pregrado puede sacar no solo la ingeniería comercial y la licenciatura en economía o negocio sino que además sacar alguna de las maestrías de FEN la forma de hacerlo es tomar en el posgrado los electivos del pregrado y con eso entonces se acortan los tiempos los plazos y también el costo del programa ¿no es cierto? aquí los que quieran saber de la articulación del pregrado eso ya es una charla en sí misma que la facultad hace 2 o 3 al año hay un sitio también que está disponible en el portal de pregrado para cómo funciona el empalme de FEN entre pregrado y posgrado acá hay un montón de beneficios que nos voy a saltar en aras del tiempo de beneficios de ser estudiante de la Chile estudiante de FEN que va mucho más allá de lo que ya hemos discutido pero sería bueno en la grabación que ustedes lo puedan ver o pueden recibir este mismo PowerPoint después y finalmente acá el tema financiero y voy a explicar al tiro Sebastián hay un montón de descuentos en el programa por matrícula anticipada por pago al contado por desempeñarse en organizaciones sin fines de lucro para funcionarios públicos también todas que son descuentos que están decretados digamos que son oficiales por así decirlo y ahí ustedes pueden discutir caso a caso con Pilar o Denise digamos si es que ustedes les aplica alguno de son elegibles o no para algunos descuentos y también tenemos descuentos por ser egresado de algún programa de la Universidad de Chile descuentos que son más o menos sustantivos digamos de 25 35% de descuentos algo bien relevante beca de equidad para potenciar inclusión de alumnos de regiones extremas también tenemos por mérito académico según el desempeño académico que ustedes tengan en su formación de pregrado o su licenciatura pueden tener descuentos sustantivos de 30 40% 25% etcétera así que también lo pueden ver caso a caso y acá hay una beca especial que tenemos nosotros como facultad que es el 50% del arancel esto es bastante para académicos en formación o profesionales en formación de Universidad del Cruch de Chile entonces la idea de esta beca es que nosotros como FEN tomamos el desafío y la responsabilidad de aportar al sistema universitario de educación superior en Chile haciendo más fomentando la participación de los cuadros académicos de otras universidades del Cruch o profesionales también que se desempeñen en la Universidad del Cruch y que hagan posgrados en economía con nosotros esto no es solamente para el MAE también es para el Magistro en economía el doctorado en economía que la facultad también tiene uno y el Magister en políticas públicas en los tres en los cuatro programas incluido por supuesto el MAE tanto full time como weekend aplica esta beca de 50% para acreditar esto tienen que tener una vinculación permanente o de largo plazo llamémoslo así con una universidad del Cruch que sea mínima de dos años y una carta del jefe o el supervisor jerárquico o el superior jerárquico el decano director de departamento lo que fuera esta persona es parte de nuestros cuadros regulares de académicos o la planta profesional y está proyectado que esta persona continúe trabajando por nosotros etcétera etcétera y con eso entonces que aclara la vinculación con la universidad y se acogen entonces a esta beca de 50% distintas modalidades de pago pago al contado pago con web pay cuotas no es cierto y todo esto se pacta con finanzas digamos de posgrado yo no me meto mucho ahí pero hay varias flexibilidades sobre herramientas de datos típicamente se usa Stata Stata es como el principal de este programa y lo que economistas están usando típicamente pero también está Python R lo que va a ocurrir en otros casos es que ustedes pueden siempre pueden saber más de uno ¿no es cierto? si ustedes quieren poner el currículum que son manejan varias de ellos lo mismo que en los idiomas mientras más pongan fortalece profesionalmente su currículum pero buena parte se hace en Stata pero si ustedes quieren hacer alguna de las tareas alguna de las entregas lo quieren hacer algo distinto a Stata digamos R Python lo que sea lo discuten directamente con el profesor digamos y también hay cursos de cualquiera de estas si quieren tomar un electivo en R que se yo eso también va a haber opciones de ramo programación en otros sistemas digamos ahí están datos contacto posgrado direcciones etcétera etcétera así que muchas gracias por por asistir a la charla si tienen más preguntas o tal vez si alguien del equipo Pilar quisiera complementar con algo y presentarse también para que sepan adelante Pilar no sé si está Denise también pero veo a Pilar que está conectada no está no podía hoy día no un poquitito presentarnos nosotros la idea nuestra de Denise y mía es atenderlos a cada uno de ustedes es invitarlos a hacer las consultas que requieran porque cada perfil es distinto y todos créanme que todos aplican algún tipo de descuento pero hay que revisar los perfiles ahora si bien como decía Javier tenemos tiempo pero estamos apurados porque quienes tengan cursos de nivelación deben partir en marzo por lo tanto yo les recomiendo que nos manden los antecedentes hemos estado mandando los prerequisitos digamos para poder presentarlos al cuerpo académico para saber si están en condiciones de postular al programa o si tienen que hacer nivelaciones a contar de marzo así es que les recomiendo que tomen contacto con nosotros nosotros les vamos a atender el teléfono somos personas de carne y hueso y no se van a encontrar con una grabadora ya así que un poquitito eso dejarlos invitados en virtud del tiempo excelente muchas gracias Pilar además que pusiste también tu correo personal ahí y así que pueden ponerse en contacto los que quieran seguir Pablo todavía revisando el chat pero si había alguna pregunta sin responder si hay se puede trabajar una tesis o AFE con orientación a las finanzas conductuales la respuesta es que sí hay muchos profesores en el área de finanzas en la facultad la única restricción que tiene el reglamento de supervisores es que sean profesores de carrera académica de la Universidad de Chile pueden perfectamente ser de otra facultad incluso si alguien quiere trabajar con alguien de ingeniería o quiere trabajar con alguien de que se yo de 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 derecho por ejemplo en el departamento de análisis económico del derecho en la facultad de derecho de la Chile eso también está perfecto y hemos tenido ocasionalmente personas que son supervisadas por personas externas a FEN no es lo habitual pero ha ocurrido y también ha ocurrido que hay personas que tienen un supervisor que no es profesor de la Universidad de Chile y con eso no estamos en línea con el reglamento lo que nosotros hacemos es permitir que sea de facto un supervisor pero poner un supervisor de FEN también para que tengan dos supervisores y el supervisor de FEN entonces es la persona que cumple con el requisito formal de la universidad entonces hay varios arreglos para poder ampliar por así decirlo la oferta de personas que pudieran eventualmente guiarlos dependiendo del tema de su interés pero como les digo la oferta economía y negocio en Chile la facultad más grande en términos de profesores entonces la cantidad de temas que hay ahí potenciales son eso la acreditación de inglés la acreditación para el MAE puede ser TOEFL pueden ser ramos previos hay varias formas de acreditar pero la acreditación de inglés para Groningen es algo que ya depende de Groningen y eso tiene lo que ya señalé ILTS TOEFL el test de Cambridge y algún otro que se me olvida pero está en el PowerPoint típicamente TOEFL o ILTS pero para el MAE de FEN simplemente queremos asegurarnos de que tiene un buen dominio inglés y hay muchas formas de poder acreditar eso un dominio de poder al menos leer inglés digamos con relativa fluidez funciona beca de equidad de género Pilar no sé si tienes tu información les cuento para todos quienes están ya en el proceso de postulación existe una opción de postular a una beca que no es el 100% para que no para no generar falsas expectativas no es un 100% pero se entrega un par de becas para de un porcentaje para quienes ya están en el proceso de postulación claro correcto bien gracias Pilar no sé si hay más preguntas creo que ya estamos lo recomendable son sesiones más o menos de una hora estamos un poquito prácticamente en la hora no es cierto no sé si hay más preguntas la recomendación final es si si ustedes tienen una pregunta de la dimensión académica del programa no es cierto las mallas el intercambio de Groningen qué sé yo los énfasis de los cursos los perfiles ese tipo de cosas yo puedo contestar esas preguntas de académicas las preguntas respecto de procedimientos de aceptación temas de financiamiento si el perfil digamos en primera instancia es adecuado o no o cómo se puede potenciar o qué antecedentes presentar este tipo de preguntas de postulación o de financiamiento etcétera el ideal es que puedan contactarse con Pilar o con Denise y le pueden abordar esas preguntas y yo puedo abordar las que son más bien del aspecto académico ¿no es cierto? del programa así que tengan completamente libres de escribirnos directamente nosotros vamos a reaccionar rápidamente con nuestro feedback en la pregunta que ustedes tengan digamos cualquier pregunta y reaccionar rápido y orientarlo en el proceso de decisión que es un proceso personal busquen analicen comparen y nosotros encantados de poder apoyarlos en eso y estamos a su disposición para eso y gracias por la asistencia a la charla bueno les agradecemos la participación y la asistencia a nuestros espectadores ahora cerraremos la charla con unos videos muchas gracias al equipo por el apoyo y al profesor por la explicación del programa esperemos que les haya sido utilidad que tengan muy buenas tardes que estén muy bien gracias gracias al equipo también que no vi todas que estaban conectadas pero muchas gracias que estén muy bien hoy día en el mundo de los negocios en la empresa en el sector público es fundamental entender el entorno y el entorno económico es clave en todos los desarrollos de lo que vamos a ir haciendo por lo tanto es importante tener un buen conocimiento de economía lo que pasa tanto en la economía chilena la economía internacional cómo nos afecta eso a lo que está ocurriendo internamente todos estos son temas que nosotros analizamos y discutimos y se enseñan en nuestro magíster de análisis económico por eso los invito a todos ustedes a informarse a conocer este programa y entusiasmarse con participar en él es un programa muy buen diseñado con muy buenos académicos con temas muy actualizados y en un formato bastante conveniente que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar y van a ser nuestros alumnos con temas de la comunidad Gracias.